La agencia de medición de riesgo Standard & Poor's declaró a Argentina en default selectivo luego de que venciera el plazo del país para pagar 539 millones de dólares en deuda externa. Esta es la segunda ocasión en la que el país suramericano es declarado en default en 13 años luego de que en el 2001 el gobierno suspendiera el pago del equivalente a 166% de su Producto Interno Bruto. Ante la inminente declaración, Argentina buscó el miércoles un acuerdo de último momento en Nueva York de fondos especulativos en el litigio por su deuda soberana. En el trámite estuvo presente el ministro de Economía. A pesar de que la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que es lamentable el default, no considera que tenga mayores consecuencias. Los expertos vaticinan consecuencias negativas para la alicaída economía del país. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.